Muy buenas y bienvenidos otra vez a tu canal HBO ha anunciado un nuevo MMO de Juego de Tronos ¿Será el definitivo esta vez? ¿Qué sabemos de Netmarble? Poneos cómodos que tenemos mucho de lo que hablar de este videojuego Soy el Mono Infinito y esto es... MODO GAMING La verdad es que soy muy friki de la serie de Juego de Tronos y un anuncio de un MMO de Juego de Tronos es algo que todo fan necesita pero desgraciadamente esta noticia es un poco amarga pero bueno Mono ya estás criticando si todavía no han sacado nada bueno estaros atentos porque tenemos que hablar largo y tendido de Netmarble y porque HBO debería coger otra dirección lo primero y antes de nada agradeceros a todos los que me estáis ayudando con el canal la verdad es que se vienen noticias porque va a haber colaboraciones muy pronto gracias a vosotros y como me podéis ayudar pues comentando, dándole a me gusta, compartiendo los videos pero sobre todo suscribiendos que es gratis pero bueno vamos al lío y es que HBO ha anunciado que estará haciendo un MMO con Netmarble sobre Juego de Tronos la verdad es que HBO ha ido un poco dando palos de ciego con esto de los videojuegos y Juego de Tronos tuvimos un primer intento por 2011 que era Game of Thrones Genesis que era un videojuego un poco así como de estrategia la verdad es que pasó sin pena ni gloria y los gráficos y las mecánicas no eran demasiado buenas luego sacaron el videojuego de Game of Thrones tal cual de la serie ya basado en la serie tanto para consolas como para PC pero bueno les pasó más o menos lo mismo el sistema de lucha fue un poco engorro y bueno no convenció mucho al fandom el único que realmente ha tenido más o menos fama ha sido el juego de Tronos de Telltale donde nos contaban una historia bastante interesante pero bueno al final del día y al fin y al cabo era un juego de Telltale que tampoco tiene mucho a mi la verdad es que no me terminan de gustar y desde entonces ya si que han ido dando palos de ciego con juegos para móviles, para navegadores vamos juegos cutres que no sacaban provecho a lo que era la historia de la serie y la historia de Juego de Tronos y es que Juego de Tronos tiene un potencial enorme ya no solo en la historia de los libros, en la serie o las historias que se pueden inventar basadas en el mundo como la próxima serie de Juego de Tronos y es que además cualquier fan apoyaría con los ojos cerrados un juego bueno de Juego de Tronos no sé la verdad lo que pasa por la mente de HBO para ir maltratando de esta manera el juego últimamente están sacando cualquier mierda de videojuego con tal de sacar pasta a Juego de Tronos y a esto se ha sumado la última noticia y es que el encargado de hacer el MMO será Netmarvel y la noticia no os voy a mentir, la verdad que promete un MMO de Juego de Tronos con el motor de un Real 5 eso no solo nos garantiza unos gráficos brutales, sino el tema de iluminación, texturas en fin, pueden hacer cualquier virguería con eso y es que únicamente hay un MMO más que esté con un Real 5 y ese va a ser Ashes of Creation por eso con el motor gráfico de un Real 5 puede ser por fin el videojuego que nos merecemos de Juego de Tronos pero siempre hay un pero, este MMO va a ser para móviles si, habéis escuchado bien, para teléfonos móviles es que de verdad no sé qué les pasa por la cabeza para pensar hacer un MMO para móviles con un Real 5 ¿para qué necesitas el Unreal 5 para teléfonos móviles? y es que los MMOs en teléfonos móviles nunca han triunfado yo creo que el único caso que hay es Henshin Impact que además de estar para ordenador y consolas, también lo tienes para teléfonos móviles pero bueno, al fin y al cabo está en el resto de plataformas y es mil veces mejor en PC o en consola que en un teléfono móvil no sé, ¿para qué cerrarte a los teléfonos móviles cuando puedes adaptarlo a cualquier consola o a PC y vender muchísimo más? pero bueno, es absurdo, no sé para qué crees el Unreal 5 si vas a hacerlo luego solo para móviles y el pero no termina ahí, y es que no solo lo van a sacar solo para móviles sino que además el estudio que lo va a desarrollar es Netmarvel para los que no lo sepáis, Netmarvel es una de las compañías más grandes que hay en lo que se refiere a juegos de móvil creo que absolutamente todo lo que tienen es para móvil pero bueno, creo que estaban desarrollando un juego para PC y no me malinterpretéis, la verdad es que los juegos de Netmarvel me han gustado mucho y los he jugado en teléfono móvil estuve mucho tiempo viciado al Marvel Feature Fight y además tienen casi todos los juegos de Marvel son de Netmarvel valga la redundancia, aunque no es el mismo Marvel como el Marvel Contest of Champions, que aunque es de Kabam, Kabam pertenece a Netmarvel el Marvel Feature Fight, para el que no lo conozcáis, que es el que más ha jugado es un juego de móviles que tiene bastantes bonos gráficos es estilo Diablo con temática de Marvel y además metieron un montón de personajes luego además introdujeron el Marvel Feature Revolution que es una especie de MMO, entre comillas, o juego de Marvel de mundo abierto donde puedes además personalizar tu personaje aunque sigamos con el pero como casi todos los videojuegos de móviles tienen una tienda asquerosa pero la de Netmarvel se lleva la palma yo os puedo hablar del juego al que estuve jugando en el Marvel y he visto a gente gastar 2000 euros al mes 2000 euros al mes para poder conseguir todo lo que se tenía que hacer al mes si no te quedabas retrasado y no podías ser competitivo en el juego sacaban un personaje y lo podías farmear pero para tener el personaje al máximo a lo mejor tardarías 6-7 meses en conseguirlo y en esos 6 meses también sacaban otros 20 personajes así que la única manera de estar al día era pasar por la tienda y aún así Marvel Feature Fight era la excepción de Netmarvel ya que intentaron meter los loot boxes como en el resto de videojuegos que tienen y hubo un boicot de la comunidad para que esto no pasara y tuvieron que devolver el dinero a la gente que había invertido en estos loot boxes es verdad que tienen una mecánica donde tú si quieres comprar un personaje al igual que puede pasar en cualquier otro videojuego te costaba 20 euros y te comprabas el personaje pero bueno tiene la otra cara el Marvel Contest of Champions que si no lo habéis jugado básicamente tienes que comprar con dinero real unas skirlas que te dan la oportunidad no te garantizan de tener el personaje sino una oportunidad de tener un personaje o sea que te puedes gastar 20.000 euros y no conseguir el personaje que tú quieres no sé si habrá cambiado esto dejármelo en los comentarios si hay algún fan de Marvel Contest of Champions que a ver que luego a lo mejor me fríen a comentarios que sí que lo puedes farmear y puedes farmear esas skirlas y conseguir los personajes gratis pero al fin y al cabo es una moneda premium y si quieres estar al día te tienes que gastar la pasta o sea que si quieres conseguir por ejemplo a Lobezno puedes farmearlo y tardar un año en conseguirlo o probar tu suerte en la tienda con dinero real ¿y cómo se adapta esto a los MMOs? bueno pues tienen MMOs como Lineage 2 y básicamente te venden un montón de lootboxes y objetos tienes también suscripción para tener ciertos objetos y ciertas ventajas también al mes porque en esto NetMarvel es un genio son unos auténticos maestros de cómo enganchar a la gente y gastar dinero en su videojuego porque sí porque primero dices bueno me voy a gastar 20 euros en la tienda ya que el juego es gratis y así ayuda un poco a la pobre compañía que no tiene ni un duro gastas 20 euros te dan ciertas ventajas y al mes siguiente dices bueno voy a gastar otros 20 euros ¿por qué no? y al final te autoconvences de que tienes que gastar dinero en la tienda del juego para ayudar a esta pobre compañía mes a mes además es tu dinero puedes hacer lo que quieras con él y así es como consiguen que mucha gente esté gastando hasta 2000 euros al mes en este juego porque encima has invertido tanto dinero que no puedes dejar el juego así que sigues gastando más dinero y esto desgraciadamente es NetMarvel y es lo que le espera al MMO de Juego de Tronos ya sea con skins, montura, loot boxes, lograrán sacarte hasta el último euro de tu bolsillo y repito no son malos juegos si los habéis jugado la verdad es que enganchan bastante y tienen muy buenos gráficos y muy buena jugabilidad aunque por ejemplo en el Lineage 2 tienes cosas como el autorran directamente le das a un botón y tu personaje ya realiza las misiones por ti que es un sistema que la verdad que me da bastante bastante pena y es que lo que de verdad nos merecemos los fans de Juego de Tronos es un MMO de PC consolas donde sí, haya una tienda y puedas gastarte 2000 euros como en cualquier otro videojuego pero que no te obliguen a hacerlo y adelantándome los comentarios de los haters que seguramente no han llegado aquí al final del vídeo espero equivocarme espero que haga un MMO que nos deje con la boca abierta espero que tenga muy buen PvE y muy buen PvP y espero que tenga un éxito brutal para que lo saquen en PC y consolas porque ya os digo, yo soy el primero que quiere un MMO de Juego de Tronos en condiciones y por eso me cabrea tanto esta noticia de todo modo os dejadme en los comentarios que opináis al respecto si habéis jugado un juego de Netmarble y que opináis sobre la compañía y que creéis que podrían incluir en el MMO de Juego de Tronos y como siempre si os ha gustado el vídeo suscribiros, darle al like y dejar un comentario que se agradece un montón nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!